Muy buenas a toda gente guapísima que están viendo este vídeo, yo soy Víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo noticias. Ok chicos, espero que estén muy muy bien y vamos a empezar con este nuevo vídeo noticia semanal y es que esta semana se llevó a cabo un evento de Disney donde Disney reveló nuevas películas, nuevas series que llegarán el próximo año y la verdad son increíbles chicos, revelaron muchísimas cosas acerca del universo cinematográfico de Marvel, de la serie de Star Wars que está por venir y las películas live action que la verdad son increíbles las que se han confirmado chicos pero les tengo que contar una cosa, si me salto algunas películas o alguna serie que se han confirmado lo siento mucho porque se han revelado muchísimas cosas, he intentado recopilar lo más importante y nada chicos, vamos allá con este vídeo que la verdad las noticias que se han revelado son increíbles. Para empezar Disney ha confirmado que se encuentran desarrollando una serie de Alien y los productores serán Ridley Scott y Noah Hawley. También ha confirmado que su nueva película animada Raya y El Último Dragón la cual reaccionamos a su primer tráiler Disney ha confirmado que se estrenará el 5 de marzo del 2021 tanto en los cines como en la plataforma streaming Disney Plus. Por otro lado se confirma Indiana Jones 5 la cual dirigirá el director Jace Mangor quien dirigió la película de Logan También se ha confirmado que el actor Harrison Ford volverá para el papel de Indiana Jones. Esta noticia me ha sorprendido muchísimo porque yo no sabía que T-Nate se encuentra desarrollando una serie de La Bella y la Bestia y que será una precuela. También se ha confirmado que los actores Luke Evans quien interpretó a Gaston en la película live action y el actor Josh Gad quien interpretó a LeFou volverán para esta precuela que será una serie. La verdad chicos esta noticia me ha sorprendido muchísimo porque la película live action de La Bella y la Bestia la verdad me encantó muchísimo y me encantaron estos personajes me encantaron los actores como lo hicieron como interpretaron a estos personajes y la verdad estoy muy contento de que se haya confirmado de que ellos volverán para esta serie. Y ahora hablemos de las películas live action que se han confirmado en este evento de Disney. Disney ha confirmado que se encuentran desarrollando una película live action del Rey León pero que será una precuela y el director será Barry Jenkins. Esto ya se venía rumoreando hace meses atrás de que estarían desarrollando una precuela del Rey León y que veríamos más el pasado de Mufasa y de Scar. Y si chicos finalmente se ha confirmado que se está desarrollando una precuela live action del Rey León. También Disney confirmó la película live action de La Sirenita. Con esta imagen presentó al cast completo de esta película. Con este avance Disney ha presentado la película live action de Pinocho y ha confirmado al actor Tom Hamm quien interpretará a Gepetto para esta película. Por otro lado tenemos el logo oficial de la película live action de Cruella y también Disney ha presentado el logo oficial de la película live action de Peter Pan y Wendy. Con esto acabamos con la película live action de la película live action de la serie de Disney. Ahora vamos a centrarnos en el universo de Star Wars que también se han confirmado muchísimas cosas. Se ha confirmado la serie de Cassian Andor, personaje a quien vimos en la película de Rogue One. Disney confirmó la serie y que llegará en el 2022 y también ha presentado su logo oficial. También ha confirmado esta nueva serie que se llamará Rangers of the New Republic que llegará en el 2022 y también ha presentado su logo oficial. Por otro lado ha confirmado la serie de Ahsoka Tano que llegará en el 2022 chicos y también presentó su logo oficial que la verdad chicos me ha puesto la piel de gallina. Y no es solo eso, también ha confirmado la serie de Lando Calrissian. Este será su logo oficial. Y ahora hablemos acerca de la serie de Obi-Wan Kenobi. Y wow chicos, lo que se ha confirmado. Me ha dejado con la boca abierta chicos. Se ha confirmado que el actor Hayden Christensen, quien interpretó a Anakin Skywalker en la saga de Star Wars, se ha confirmado que el actor volverá para esta serie. También se ha confirmado que la serie transcurrirá 10 años después de los sucesos de La Venganza de los Sith. Está claro que con esto Disney quiere explorar el universo de Star Wars. Y la verdad es emocionante chicos, porque en esta serie de Obi-Wan Kenobi veremos otra vez a Anakin, Darth Vader. Y quién sabe chicos, si algún día vemos un crossover, un capítulo donde veamos a Ahsoka Tano junto a su maestro, junto a Anakin. Wow chicos, sería algo increíble ver eso. La verdad estoy muy muy emocionado con la serie de Obi-Wan Kenobi, porque este personaje es uno de mis personajes favoritos del universo de Star Wars. Y la verdad estoy muy emocionado. Y más con la vuelta del actor Hayden Christensen como Anakin. La verdad el hype lo tengo hasta las nubes chicos. Y estoy realmente muy emocionado. También D&A presentó una nueva película de Star Wars, la cual llegará en el 2023 y que se titulará Row Escuadrón. Y que estará dirigida por la directora Patty Jenke, quien dirigió la primera y la segunda entrega de Wonder Woman. Y ahora vamos con la noticia de Marvel Studios. Disney presentó el primer tráiler de la serie de Loki, la cual está increíble chicos. También presentó el primer tráiler de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, la cual ha confirmado que llegará el 19 de marzo del 2021. Y también presentó un nuevo avance de la serie de One Division, la cual llegará el 15 de enero. Y ahora vamos con lo más destacado. Hablemos acerca de las nuevas series que llegarán a D&A Plus de Marvel Studios. Se ha confirmado la serie de She-Hul, y se ha confirmado que Tatiana Maslany será She-Hul. También se ha confirmado que Bruce Banner, Max Ruffalo, volverá para esta serie. Y lo más increíble es que se ha confirmado al actor Tim Rock, quien interpretó a Abominación en la película del increíble Hulk. El actor volverá y se confirma que Abominación también volverá para esta serie. Chicos, ha sido increíble esto de que Abominación Tim Rock volverá para esta serie de She-Hul. La verdad es algo muy emocionante. También se ha confirmado la serie de Iron Heart, y que la actriz Dominique Thorne será la encargada de interpretar a este personaje en esta serie. También Marvel ha confirmado la serie de Armor Wars, que el protagonista de esta serie será War Machine Máquina de Guerra. También Marvel presentó un primer avance de la serie de Ms. Marvel. Y por último chicos, Marvel ha presentado la serie de Invasión Secreta, la cual estará protagonizado por Nick Fury y Talo, el Skrull que vimos en Capitana Marvel. Ahora hablemos acerca de sus películas. Se ha confirmado que Doctor Strange 2 se estrenará el 25 de marzo de 2022. También se ha confirmado a la actriz Soshi Gómez, quien interpretará a América Chávez en esta película. Por otro lado, tenemos el logo oficial de la segunda parte de Capitana Marvel, donde también se ha confirmado la fecha de estreno. Esta película se estrenará en noviembre de 2022. Y también se ha confirmado que Ms. Marvel aparecerá en esta película. También Marvel presentó el título oficial de la tercera entrega de Ant-Man, donde reveló su logo oficial y el título de la película, la cual se llamará Quantumania. También ha confirmado al actor Jonathan Mayer, quien interpretará a Khan, el conquistador, para esta película. Por otro lado, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha confirmado que el actor Christian Babe interpretará al personaje de Gord, de God Butcher, quien será el villano de la cuarta entrega de Thor. Y por último, chicos, wow. Esto ha sido increíble, chicos. La verdad, me ha emocionado muchísimo, me ha sorprendido muchísimo esta noticia, porque Marvel ha presentado que se encuentran desarrollando la película de los cuatro fantásticos. Sí, por fin, chicos, Marvel ha confirmado a los cuatro fantásticos y que están desarrollando una película. Y el director será John Watts. Wow, chicos, los cuatro fantásticos en el universo cinematográfico de Marvel. Pues bien, chicos, esto ha sido toda la noticia, bueno, casi toda la noticia que se han revelado en el evento de Disney. Como ya le dije al principio del vídeo, seguro que me habré saltado algunas noticias más, algunas series, algunas películas animadas de Pixar y todo eso. Pero he intentado recopilar lo más importante para este vídeo. Y chicos, la verdad, todo lo que se han revelado ha sido increíble. Me ha dejado con la boca abierta. O sea, este evento acabó aquí en España, acabó como a las tres de la mañana y yo acabé viendo todo el evento y acabé, chicos, con los ojos así, nervioso, haipeado, no podía dormir. Porque, chicos, como vieron, la noticia que se revelaron ha sido increíble. Es que han sido increíbles. Y todo lo que está por venir y eso que todavía falta que se confirmen más cosas, chicos. Esto no es todo. Ha sido increíble el evento Marvel, Disney, todo lo que se ha revelado acerca del universo de Star Wars. La verdad ha sido increíble y estoy muy, muy hypeado, emocionado. Y la verdad, el 2021 pinta bastante bien, chicos. Bueno, chicos, esto ha sido el vídeo. Espero que les haya gustado. Ya sabéis, déjenme su comentario aquí abajo que les apareció el vídeo que les he traído hoy. Y nada, sin más preámbulo, hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.